Nuestro compromiso social con quienes más lo necesitan sigue en pie hoy más que nunca. Desde el inicio de la emergencia sanitaria brindamos transportación gratuita a quienes tienen que cumplir con su tratamiento de hemodiálisis en la ciudad de Loja. Con un total de 20 usuarios diarios la buceta sale desde la municipalidad, les espera y retorna en tres diferentes turnos. Quienes se benefician de este servicio que mantiene la municipalidad agradecen la preocupación del abogado Armando Figueroa Gurto al facilitarles esta ayuda tan necesaria. Estoy agradecida, que es una persona muy caritativa, que nos ha dado importancia en medio de nuestra enfermedad, nos está ayudando. Solo Dios lo debe decir con su salud y con sus hijitos, porque es una buena gente, se está aportando hasta aquí buena gente, nos está ayudando a todos los que necesitamos de este servicio. Quiero todo lo bueno que ha tenido y le agradezco todo su sentimiento que ha tenido con la gente y que necesitamos de esta ayuda. La verdad yo me siento muy agradecido del alcalde porque del doctor, es una ayuda que nos da, nosotros la verdad que ya no trabajamos, no tenemos ni entrada de nada y claro, nos servimos bien con él. Tres días en la semana en Loja, en la Diales, porque eso nos piden y no podíamos marchar de ahí. Entonces no tenemos. Toda la pandemia nos está ayudando, no es primera semana, sino que la verdad es que toda la pandemia nos está ayudando, gracias a él también. Y es una buena colaboración. Y le agradezco anticipadamente para que de todas maneras que no se canse para que nos siga ayudando. Yo me siento bien, señorita, porque el señor alcalde nos ha ayudado desde la pandemia con el carrito. Y yo de mi parte a esta edad, digo usted que tengo esta enfermedad, que me voy tres días a la semana a Loja. Y pago yo de mi casa, pago en carrera, pues no puedo andarme, duele las rodillas, las piernas. Y para mí es una ayuda que el señor alcalde me ayuda, que yo me la ayude a toda su familia y a él. Yo les agradezco hartísimo, dígale al alcalde que es una buena obra que nos está haciendo, a los que no tenemos posibilidades de viajar, que le agradecemos mucho. Es un poco de lo que podemos hacer por nuestros amigos que batallan día a día con esta enfermedad, que requiere de la atención y ayuda de todos. Mientras estemos como autoridades, ustedes serán nuestra prioridad. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!